Observen aquí, venga doctora que es usted, no soy yo, ese es su paciente, agreguele ácido clorhídrico, acerque el tubo, agreguele, agreguele todo eso, agreguele, si observa algo, agreguele más, vamos ahora a agitar lentamente, a ver, si observa algo, agregue un poco más, bien ¿Se observa algo? ¿A qué hora? Puedo decir. Dígame. Químico. ¿Por qué? Porque al mezclar dos sustancias se forma otra. ¿Qué se observa ahí doctora? ¿Se observa algo? Burbujas. ¿Qué pasa? Ah, burbujas. Se disorbió. Entonces se puede decir que hay efervescencia, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna otra observación? Recuerden que estamos observando un ensayo, agreguele un poco más. En este caso tengo una reacción de descomposición, en la cual, como compuesto, tengo carbonato de carcio en estado sólido y ácido clorhídrico en estado acuoso o líquido. En los ácidos atacan los carbonatos produciendo una descomposición. Se me va a formar como producto, necesito aquí balancear mi ecuación, una molécula de clorhídrico de carcio más, en todo caso, se descompone el carbonato en CO2, dióxido de carbono, en estado gaseoso, que se desprende como efervescencia, más una molécula de agua. En la reacción en la cual yo tengo dos reactivos y se me forman tres productos diferentes, entonces esta reacción es conocida como una reacción de descomposición. Gracias.